nosotros nos fuimos a ver y no lo pudimos creer era lumpy le había los ojos y los órganos en ese momento empecé a vomitar y jude se quedó en shock en eso no a dice no puede ser cody nos encontró pero jude lo calma y dijo calmense tal vez fue flippy vayamos a preguntar cuando nos íbamos vimos algo horrible se trataba del de giles estaba y su cara estaba nos asustamos pero jude un poco asustado dice bueno tal vez no sea él o si dijo riéndose nerviosamente culés al ver el inglés empezó a llorar en eso jude lo consuela y dijo lamento por tu novia amigo pero ella está feliz allá arriba entonces alguien ataca a toti nos volteamos y era cody y este lo empieza en eso nos vio y dijo me extrañaron le pregunté pero como como nos pudiste encontrar él dijo eso no les importa los mataré nosotros empezamos a correr hasta llegar a la casa del ami y tocamos su puerta abre el ami y pregunta qué pasó en eso dije lo que pasó ella se queda sorprendida y nos dejó entrar rápidamente jude prendió la televisión y decía así se han reportado cinco cuerpos los cuales sus nombres son disco bir el mool shifty lifty y esplendid que lo encontramos con la tripton web en eso billet apaga la televisión y dijo tenemos que buscar a alguien que nos ayude en ese momento la mi vino por unos bocadillos y yo comí por ansiedad ya que tenía miedo de que kody nos encontrara en eso no dice owen tienes que parar de comer esto no se solucionará jude dijo tiene razón no se va a solucionar nada tienes que parar de comer así que dejé de comer pero alguien grita me fui a ver y estaba la mi muerta la habían y también estaba kody con un cuchillo él dijo no van a salir de esta casa briget empieza a llorar y dijo kody no lo hagas nosotros no te hemos hecho nada malo por favor para kody dijo cállense todos nadie me quiere y es por eso que los empecé a matar yo le dije pero no tienes que matar a los demás lo que te hicimos también somos seres vivos no tienes que hacernos esto kody dijo cállate ustedes no saben cómo he sufrido quieres que les cuente lo que pasó pues se los diré bueno yo desde que llegué a la guardería quería hacer amigos pero lo único que me hicieron es darme la espalda es mi cumpleaños decidí avisar a todos pero chef me dijo que no celebrará el cumpleaños yo me fui triste y nadie se preocupó por mí así que decidí celebrar mi propio cumpleaños pero las ardillas lo único que me hacen es golpearme y hacerme rasguños quería jugar pero nunca me agarró y me uso como una cometa me sentía muy torturado y a la vez muy triste yo ya estaba triste pero conocí a lesona y a itzi pensaba que me querían como su amigo pero en lugar de eso vieron un dibujo de un tiburón comiéndome y comenzaron a burlarse de mí yo me puse a llorar y es por eso que hice esto nadie me quiere yo no lo pude creer y le dije codi perdonanos por no tratarte bien de verdad lo sentimos brillar llorando dijo perdonanos por favor todos caímos al piso llorando pero codi dijo ya es demasiado tarde eso debieron pensarlo antes nadie me defendió pero ahora es hora de que mueran no ha agarró un plato y se lo arrojó en la cabeza de codi así que aprovechamos para irnos llegamos y ahí estaba snifles y nuti jugando a damas entonces snifles nos saluda y dije no hay tiempo codi nos encontrará y nos matará a todos rápidamente les empecé a contar lo que sucedió ellos se quedaron sorprendidos y un poco enojados snifles preguntó por qué no jugaron con codi él es un niño y nadie lo defendió nos pusimos tristes pero alguien lanza el la cabeza de nuti matándolo era codi pero parece que él tiene algo diferente se trataba de los ojos negros con pupilas rojas en eso con una voz distorsionada dijo es hora de que mueran el saca un y se lo lanza a snifles en la cabeza buen dijo codi tienes que parar esto nosotros no te tratamos mal perdón por ignorarte de verdad lo siento mucho sin embargo codi le responde siempre es lo mismo sabes que no cambiaré codi saca un y se lo iba a incrustar a buen pero jude se interpuso y se lo da en el brazo buena al ver a jude con el brazo ella empieza a llorar pero jude dijo estoy bien solo sufrí una herida no pasa nada en eso nos fuimos mientras que vimos el cadáver de snifles inuti llegamos y ahí estaba petunia pero vimos a disco bir coqueteándola en eso nosotros nos quedamos con la boca abierta pero dije después hablaremos de eso corran codi se volvió una por favor ayudanos en eso petunia dice chicos no puedo ayudarlos creo que la única manera de que esto pare es traer a flipi o pedir ayuda a esplendid así que les dije donde puedo encontrar a esplendid ella dice bueno será algo complicado pero jude interrumpe y dijo chicos creo que voy a morir yo lo cargue y petunia agarra una venda luego se lo pone en el brazo de jude este se despierta y dijo chicos qué pasó yo le respondí tienes que quedarte aquí ya que codi te hizo daño jude dijo no iré con ustedes perdí a nuestros amigos no los quiero perder a ustedes yo le dije lo siento jude pero tienes que quedarte aquí es por tu propio bien en eso se escucha un grito nos fuimos a ver y no lo pudimos creer era disco bir lo habían y le habían los ojos ahí estaba petunia asustada en eso vía codi el brazo de disco bir ya los encontré ahora preparence para morir pero vi un jarrón y dije codi perdóname por hacerte esto rápidamente le tiré el jarrón en la cabeza a codi y aprovechamos para agarrar a petunia y luego irnos estamos en el bosque y ahí estaba kudles handy totti russell y mime hablando kudles nos saluda pero dije codi está aquí tenemos que huir y avisar a flip y así que les conté todo ellos se asustaron pero alguien lanza el machete a totti y él grita este cae al piso ahí vimos a codi y dijo ya los encontré y chicos ya me dieron un regalo el regalo es matar a esos animales y a ustedes yo dije que corriéramos pero mime se tropezó con una roca quise volverme y salvarlo pero buen me agarra y dice es demasiado tarde en eso mime hace una seña de que nos vayamos y le dije no te quiero perder no mereces morir pero kudles dijo ya es demasiado tarde para ayudarlo entonces nos fuimos pero nos encontramos con frack y ella preguntó chicos de que huyen yo le respondí no hay tiempo es codi huye ella no entiendía pero vio como codi destrozaba a mime y con el cuchillo le su garganta ella se asusta así que de inmediato la agarramos y nos fuimos llegamos al fin la casa de flippy en eso tocamos la puerta desesperadamente abre flippy pero está exhausto y bostezando nosotros entramos y flippy confundido preguntó qué pasó y por qué se asustan así que le respondí codi se volvió loco flippy ayúdanos por favor queremos acabar con esta pesadilla flippy no entendía nada pero dije codi mató a todos mató a lami a lumpy y a disco birr te necesito ya que codi nos quiere matar flippy entendió pero mencionó chicos no puedo que tal si mi lado malvado se despierta y mato a todos en especial a ustedes cuando estaba por decir algo no aprende la televisión para ver una serie sin embargo cambia a las noticias y dice así se han reportado unos cuerpos llamados pop q shifty lifty el moul y también encontramos a esplendid ya que alguien usó la cripton web en eso yo apague la televisión y alguien rompe la puerta ya teníamos lo peor era codi y con el machete se lo lanza a cuddles en el pecho el cae al piso yo me puse llorar pero flippy al ver a cuddles muerto se vuelve loco entonces se abalanza contra codi y ambos empiezan a pelear los dos se dieron golpes por todas partes todos nos asustamos hasta que flippy se lo en el cuello a codi con su esfuerzo casi mata a flippy pero suelta el cuchillo y sus últimas palabras fueron gracias por todo chicos lamento por haber matado a todos de verdad estoy arrepentido él cierra sus ojos y yo comencé a desmayarme me desperté y ahí estaban todos russell dijo owen ya acabó codi está muerto ya la pesadilla acabó en eso yo los abracé y empecé a llorar ya pasó una semana ahora nos fuimos de happy tree land ya que flippy descubrió otro portal para irnos a nuestro hogar y vimos a nuestros padres yo abracé a mi madre y ella llorando me abrazó y me preguntó si estaba bien le respondí claro que si mamá así que nos llevó a otra guardería ahí estaban bridget jude buen y no a veces visitó el cementerio de mis amigos pero perdono a codi ya que vi todo lo que sufría así que decidí perdonarlo a los único que no los perdono son a lesona don can y echi ya que ellos le hicieron cosas malas a codi jamás los perdonaré escribo esto en un diario para olvidar todo un saludo al creador de esta crevipasta que se llama flavia chan